Cuando me suspendieron de la Ibero, me engañó, me puso el cuerno. El beso de compas es permitido, el beso de tres es permitido. Si un hombre te dice que no tiene fantasías sexuales, te está mintiendo, de una vez te lo digo, eh. Saludos amigos todos y bienvenidos a un video más, esta vez un video diferente, después de que hemos estado haciendo historias de terror, grabando reacciones, bueno, ahora me mandaron un video distinto que es 25 preguntas que no te atreverías a contestar. Ya hemos tenido una dinámica parecida cuando estábamos grabando el podcast con Susu Leona, hicimos algo de preguntas incómodas y bueno, ahora me toca a mí responder estas 25 preguntas, a ver qué les parece. A continuación puedes encontrar una lista de preguntas incómodas que pueden hacer que prefieras evitar la respuesta. 1. ¿Qué es lo más embarazoso que tus padres te han pillado haciendo? Más embarazoso que mis padres me han pillado haciendo, pues no, yo creo que, pues, siempre las pruebas o que me hayan visto correr desnudo o algo así, ¿no? Pero así como embarazoso, pues no, realmente no me dio mucha pena, me pareció gracioso. 2. ¿Has sido cruel o malo con alguien en alguna ocasión? 3. ¿Tienes algún miedo que no le hayas contado a nadie? Miedo, algún miedo, pues, miedo a, no sé, a no cumplir con las expectativas de mi familia, miedo a perder a mis hijos, ¿no? A mi esposa, a mi familia. Después de haber perdido a mi padre, creo que es el mayor miedo que siento en este momento, el perder a un ser querido. Le voy poniendo pausa porque para responder. 4. ¿Cuál es el mayor rechazo que has tenido en el amor? 4. ¿Mayor rechazo que he tenido en el amor? Me puedo equivocar, pero la primera persona que me rechazó creo que fue Ale Sánchez, que ahorita es mi súper amiga, somos amigos, nos seguimos viendo y todo. Yo creo que ella fue la primera chava que me dijo que no, después anduve con ella y todo, pero realmente, pues, éramos más amigos que nada. A lo mejor ella lo vio de esa manera, yo nunca lo vi, pero creo que ese fue mi primer rechazo, así. Digo, hablando de un rechazo. 5. ¿Qué cosa es la más bizarra que has hecho estando solo? La cosa más bizarra que he hecho estando solo, no, pues, lo de todos, ¿no? Yo creo, de repente bailo como loco solo, o no sé, o se me ocurre hacer locuras, pero, pues, creo que eso lo tenemos todos. O, ¿no? O me suelto gritando, o me perdo una vez colores. Siendo novio, me traí un vaso y me aventé un vaso de agua, así, por ganas, nada más. Pero, pues, así como que bizarra no es, ¿no? O sea, no es tan bizarra, es como que nomás algo loco que he hecho. 6. ¿Hay algún secreto que no le hayas contado a tus padres? Uy, gran pregunta. Que nunca le conté a mis padres. Este, ¿algún secreto? Sí, sí hay. Sí hay y me los seguiré guardando. No lo voy a decir. Eh, no, no, no creo que... 7. ¿Cuál es la mentira más grande que has contado y no te han pillado? La mentira más grande que he contado y no me han pillado. Pues, no, es que sí, siempre... La verdad es que soy muy malo para mentir y cuando lo hago, inmediatamente me captan. Eh, cuando me suspendieron el Eibero, duré tres meses yendo así, o dos meses, no me acuerdo, antes de avisarle a mis papás que me habían suspendido un semestre. La decepción, la traición, amigo. Pero al final, digo, pues me descubrieron, así como que no me han pillado, no, no, no tengo nada, porque soy medio, en ese aspecto soy muy transparente y soy muy malo para mentir. Entonces vamos a la siguiente pregunta. 8. ¿Te consideras una persona feliz? Sí, sí, me considero una persona feliz. 9. ¿Qué es lo que más te gusta de tu persona? Eh, yo creo que mi seguridad, mi seguridad y el no, que no me da pena nada. 10. ¿Qué es lo que menos te gusta de tu persona? Ay, esto lo he tocado en el podcast con Susu también y creo que el abusar de mi tamaño, ¿no? O de mi posición como persona grande fue... Tienes que terminar esa llamada. Ven a besar mis labios calientes. Me siento romántico. A veces llego hasta ser irrespetuoso o voy a llegar a caer mal. 11. Si pudieras borrar alguna experiencia negativa de tu vida, ¿cuál sería? ¿Alguna experiencia negativa que borraría? Ay, esto está para pensarse. ¿Algo malo que me pasó o algo? Ay, no se me viene ninguna a la cabeza y me gustaría compartirles una. Algo interesante, negativo. Uy, tengo una muy buena, pero viene en el libro. No sé si platicárselas, pero bueno, sí. Sí, la primera vez que una persona a la cual estimaba y quería, pues me engañó. Me puso el cuerno y yo creo que borrería ese momento que fue de los más horribles. Digo, estaba muy joven. Estábamos entrando a prepa, si no me equivoco. Secundaria. O estábamos, sí, creo que fue en secundaria. Y no voy a decir nombres. Tenía una novia y vi cómo me estaba poniendo el cuerno. ¡Qué haces el salvo a la limpiada! Lo cual no se lo deseó a nadie nunca. 12. ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? ¿Lo más loco que he hecho por amor? No. He hecho tantas cosas por amor, pero así como locura. ¿Qué será? Pues no, algún viaje que le pagué a mi actual esposa fue lo más loco. Llevé siempre serenata y todo, pero así como locura, no creo. No creo que tenga algo así muy, muy loco. Ahora que recuerdo, nos fuimos, estábamos en prepa, éramos unos chamacos, no teníamos dinero. Nos fuimos a un retiro de las de la Pereira, se fueron. Yo tenía a mi novia en la Pereira, Marcela Oviedo, que la he mencionado varias veces. Y Mauricio Zafa andaba con Erika Wolf y nos decidimos a arrancar. Nos acompañaron Vicente y Carlos Maqueda. Un gran viaje que nos aventamos a... Ay, se me fue el nombre del pueblo en Chihuahua, hombre. Donde está la nuez y que ahí prestaban un rancho los Humphrey para poder ir. Y nos fuimos así a la aventura totalmente en el Dieta Rojo de Zafa. Íbamos los cuatro, sin dinero, sin nada. Al final hasta creo que uno de los profesores que conocía Maqueda de la Pereira. Porque bueno, ex Pereira. Yo en ese tiempo ya estaba en Alemán. Nos fuimos a Camargo, ¿cómo se llama? No, no me acuerdo, pero ¿cómo se llama? Pero sí, esa fue una de las locuras. Pero un gran viaje y hay fotos. Lo cual te tengo un gran recuerdo. 13. ¿Cuál es la última mentira que has contado? La última mentira que he contado, pues eso es muy sencilla. Yo creo que a mi peso. 14. ¿Cuál es tu límite en las relaciones íntimas? ¿Cuál es mi límite? No, no, los límites no existen. Si es con amor, no. 15. ¿Qué cambiarías de tu vida si pudieras? ¿Qué cambiarías de mi vida si pudiera? Digo, aunque tuve una gran relación con mi padre, me hubiese gustado seguir hablando con él y platicar tantas, tantas cosas. Digo, cambiando lo positivo, si lo dejo en lo negativo, tal vez cuidar un poco más mi salud o cuidar mi salud, mi forma de ser, lo gordo que estoy. Eso me hubiese gustado, trabajarlo un poco más. 16. Si pudieras pedir un deseo ahora mismo, ¿cuál sería? Si pudiera, salud. Salud para, no tanto para mí, sino para mi familia, para que ellos estén bien y puedan estar, este... Qué aburrida respuesta, ¿no? Uno pensaría, no, dinero, carros, viajes, no, no. Ya cuando tienes hijos te cambia todo el pinche semblante y nomás estás pensando en ellos y en que estén bien. Uno no importa, al final de cuentas, lo que importan son tus hijos y tu esposa y que tus seres queridos a tu alrededor tengan salud. 17. ¿Te gustaría tener una experiencia íntima con alguien de tu mismo sexo? Una experiencia íntima con alguien de mi mismo sexo, eso ya existe, se llama inclusión, se vale, el beso de compas es permitido, el beso de tres es permitido y no debe de ser mal visto. 18. ¿Qué es lo que más te excita? Lo que más me excita... Lo que más me excita... No, pues, les digo, es que soy bien mucho para esas cosas, o sea, yo a mí los ojos, los ojos de color me fascinan y bueno, para prueba un botón, ¿verdad? Ahí está mi esposa que tiene los ojos más hermosos del mundo, hermosos ojos verdes, los ojos de mis hijos. No, eso se vio muy mal, pero no, no, los ojos de las mujeres. 19. ¿Has dado tu brazo a torcer? Sí, un montón de veces, siempre, siempre, al final siempre cedo. 20. ¿Has utilizado algún objeto para fines sexuales a pesar de no ser ese su objetivo? Ah, no, no realmente. 21. ¿Tienes alguna fantasía sexual? Sí, la de... Tengo muchas, creo, como hombre y el que te diga... Y si un hombre te dice que no tiene fantasía sexuales, te está mintiendo, de una vez te lo digo, ¿eh? Y no es esa fantasía sexual, tú y yo, mi amor, en la playa. No, no, siempre involucra terceros y siempre involucra sobre todo artistas o actrices por... siempre. 22. ¿Le has roto el corazón a alguien alguna vez? Uy, joder, qué dura, qué dura pregunta y la respuesta es sí, sí, y de lo cual no estoy nada, nada, nada orgulloso de lo que hice y bueno, esa sí, respuesta no comparto el nombre. Pero sí, me arrepiento muchísimo de... no, no... nadie se merece que le rompan el corazón a nadie. Eso sí, sí, sí es algo de lo que me arrepiento. 23. ¿Me vas a llamar mañana? Bueno, no sé ni quién eres, eres una computadora, no sé si te puedo llamar. 24. ¿Has hecho el amor en algún lugar prohibido? Sí, sí, sí lo he hecho, en varios, creo. 25. ¿Has sido infiel alguna vez? Sí, una vez y estuvo mal y eso no se hace. Si te gustó el video, dale me gusta o manito arriba. Fue más bien por un olvido y también, si quieren conocer esa respuesta más amplia, pues vayan a buscar en los videos del Random, ahí viene en el podcast con Susu Luna. Y bueno, creo que hasta aquí vamos a dejar. Este fue el Random 71, donde todo es cuestión de suerte. El video, 25 preguntas que no te atreverías a contestar y creo que las contesté todas en general. Ya ustedes en los comentarios me dirán si estuvo bien o estuvo mal. Pero bueno, gracias. No olviden suscribirse, dejar su like, dejen sus comentarios. Y compartanlo, que es lo que más nos ayuda a seguir creciendo. Gracias. Gracias.